Año tras año la vitrina turística ANATO exhibe cada uno de esos destinos que deseas conocer. Además, ese hotel donde te puedes hospedar y por supuesto la aerolínea en la cual te puedes trasladar a ese lugar maravilloso afrodisíaco que deseas conocer. Por supuesto, este año no puede ser la excepción y Fashion TV te lleva todos los detalles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta ocasión el Ecuador nuevamente presente en Colombia, en la vitrina turística de Anato, donde hemos venido con un pedacito del Ecuador para nuestros hermanos colombianos. Tenemos un poco de todo, estamos presentes en la feria con 30 compañías ecuatorianas, hoteles, turoperadores, agencias de viaje, que están vendiendo este portafolio de productos y servicios ecuatorianos acompañados de lo mejor de nuestro folclore. ¿Cuáles son las expectativas de este año en la vitrina turística? Bueno, son muchas, como estamos aquí en Colombia cumpliendo 30 años, vamos a tener algunas sorpresas para el mercado. Es un personaje, un muñeco que se llama Bombi, representa a una lagartija azul como el color del mar de Aruba. ¿Por qué lo tenemos? Queremos concientizar y apoyar al mundo entero para pensar en cómo conservar el medio ambiente. El sabor presente en Anato, Colombia. Cartagena de Indias, el principal destino turístico del país. Cartagena de Indias ha venido con su estrategia de Siente Cartagena. Siente Cartagena a través de su literatura, Siente Cartagena a través de su cultura, Siente Cartagena a través de su gente. Las expectativas de Venezuela con Anato son bastante amplias. Evidentemente estamos procurando captar mayores flujos de turistas y visitantes hacia Venezuela y evidentemente el turista colombiano es uno de los que genera en Venezuela un mayor crecimiento de lo que es nuestro turismo receptivo. Y desde el gran salón de decor ferias llegamos al final de Fashion Destination Latinoamérica, la plataforma comunicacional y promoción turística de Latinoamérica para el mundo. Soy Giselle Movallet y disfrutaste la vitrina turística Anato 2013 a través de Fashion TV.